Unas palabras estamos filmando para Cristian. Estamos listos. Estamos fritos. Espero que este año sea el último que te damos la plata. Javito. La suerte se sonría en China. Que nos guíen el ojo y que nos vayamos para allá, ¿no? Obvio. Sí. Unas palabras, los cumpleañeros. Por muchos años más. Obviamente lo voy a subir, así que fíjense lo que van a decir. No. No, no, no. No, 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 no, no. Nosotros la tenemos que soportar, ¿eh? ¿Tiene que tener? Nosotros la tenemos que soportar, ¿eh? Yo estoy así por culpa de ella. ¿Quién me lo mandó? ¿Chinito? No, 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 no. Si lo vas a subir, no puedo hablar. No, no sé. Lo que quiero. Que no me gusta la vida privada. ¿Qué es? Que los juntas, Feli. Se pasó a la torta, a Madrina.